Nunca te dejaré, tú así que sigo viviendo, eso yo te dejaré, por eso te canto, te digo a la cara, que me tienes loca, que te enamorada, que te quiero mucho, que te llame, te escribo palabras, yo no voy a cantar, te quiero mucho, que te dejaré, por eso te quiero mucho, que me tenés loca, que te dejaré, por eso te quiero mucho, que te dejaré, por eso te dejaré. ¡Vámonos! ¡Vámonos!